Este hombre que veis ahí Con la Biblia en las manos Con su pelo encanecido Con su lento caminar Este Dios del escogido Y es quien ora por mi alma Cuando me ve desmayar Este hombre de quien hablo Es un siervo del Señor Que sufre y vela por mi alma Este hombre es mi pastor Cuando descansando estoy O satisfecho durmiendo El por mi orando está Y pidiéndole al Señor Que me cubra y me proteja Porque soy de sus ovejas Y me ama de corazón Este hombre de quien hablo Es un siervo del Señor Que sufre y vela por mi alma Este hombre es mi pastor Que sufre y vela por mi alma Aunque a veces ha batido Por las pruebas de su vida A veces sufre en silencio Y parece vacilar Se va a un rincón solitario Ante Dios llora sus penas Y así recobra la paz Este hombre de quien hablo Es un siervo del Señor Que sufre y vela por mi alma Este hombre es mi pastor Que sufre y vela por mi alma